Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Y mi buen amor tanto día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió Soy como pastor Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Y mi buen amor tanto día a día Dile que yo no quiero ocultar lo que no tenerte cerca Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencer Que no se te hagan y te valvó la apariencia Porque mi corazón siempre te trata con presencia Más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Y mi buen amor tanto día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió Y sé cómo pasó Me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Y mi buen amor tanto día a día Dile que estamos juntos Y hace bueno el momento No me quieres contigo Porque nadie sabe lo que por ti siente Tú no soy de calle Dicen que yo no sirvié Que te demostra lo que mis ojos son para ti No soporta que no vaya bien No hay ningún comento El pato es lo que me dice A ti dile que yo te trato bien Que le están mintiendo Con lo que el de mí le dice No soporta que no vaya bien Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Y mi buen amor tanto día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió Y sé cómo pasó Me quieres que no le hagas caso a lo que le diga Y mi buen amor tanto día a día Dile que yo soy el que te quiere 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 Dile que yo soy el que te quiere